Y bienvenidos a esta rueda de prensa en la que me acompaña Raúl Alegría. Os hemos convocado para presentaros una de las programaciones ya clásicas en la Navidad de Torrelavega, FestiMagia. El próximo 23 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Municipal Concha Espina se celebrará la decimoprimera edición de la Gala Internacional de Magia, FestiMagia 2018. Uno de los mejores festivales de ilusionismo del panorama nacional y un referente en la Navidad torrelaveguense que año tras año y gracias al trabajo de Raúl Alegría, trae a Torrelavega una selección de grandes artistas de todo el mundo con espectáculos de gran calidad. En esta ocasión, además de Raúl Alegría, que hará de maestro de ceremonias y nos hará disfrutar de ilusiones de gran impacto, pasarán por el escenario torrelaveguense el dúo Cabalión, el señor Pérez, que junto a su máquina produce formas e historias con sus mágicas burbujas, Adrián Conde y su número de magia cómica, y Raúl Black, campeón de Europa de grandes ilusiones. Ahora le cedo la palabra a Raúl y os espero a todos el día 23 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Municipal Concha Espina. Muchas gracias. Gracias a traer a Torrelavega una selección de algunos de los mejores magos del mundo del momento. Como digo, trabajamos durante todo un año, gracias a que también dentro de este año trabajo en diferentes espectáculos alrededor del mundo y siempre me gusta seleccionar estos magos que podemos traer hasta Torrelavega en lo que es ya la 11 edición de Festimagia, un festival totalmente consolidado y que trae a esta Torrelavega un concepto de magia familiar muy impactante. Ya es una actividad intergeneracional que disfrutan desde los más mayores a los más pequeños. Nos gusta ver lleno el teatro desde abuelos a papás a niños y que esperamos que sea un éxito, como todas las ediciones, porque lo que son las piezas del puzzle son de mayor nivel. Un poco, aunque os ha adelantado Cristina los nombres, yo os voy a adentrar un poco más en estos magos que he seleccionado para este año, que como siempre me gusta, es que sean muy diferentes entre sí. La magia no simplemente es la varita, las chisteras y la carta, sino que en la magia hay gente por el mundo que crea ideas originales en torno a la magia y a los personajes teatrales que fusionan con la magia, con el ilusionismo, creando números como estos. Entonces, así un poco en orden, traemos un dúo, es el dúo Kivalión, que está formado por un mago argentino y una bailarina rusa. Ellos son la sensación del momento en el tema de cambio rápido de vestuario. Va a ser un número que sé que es de los que más va a sorprender. Le voy a poner para cerrar el espectáculo porque es un número muy potente, muy colorido. Ina, que es la compañera de Kivalión, y junto con él hacen más de 15 cambios rápidos de vestuario en un número que está así muy tematizado a través de los viajes en el tiempo y de los vestuarios de cada cultura y cada viaje, ¿no? Bueno, ellos han estado trabajando desde China. Yo les pude ver en Macao, en una isla de China que coincidimos hace menos de un año y dije, este número le quiero traer para Torre la Vega para que esté en esta nueva edición. Luego, perdóname, luego me iré al señor Pérez, que al señor Pérez le he seleccionado porque es un número muy mágico sin ser magia en sí, ¿no? Quien de pequeño no ha jugado con las burbujas de jabón, con las pompas, y él lo que ha hecho es inventarse un personaje de un científico loco que con una máquina que él está construyendo cuando se abre la cortina del telón del escenario, esa máquina comienza a hacer ruidos extraños, a producir unas pompas mágicas y con esas pompas pues crea diferentes figuras, diferentes formas, ya os digo, cambiándolas de color, llenándolas de humo, volando en el aire, un número muy original, muy poético, el que hace este hombre, señor Pérez, que es el actual campeón nacional francés y que también ha sido galardonado el año pasado como campeón de España en Artes Afines, también en este último campeonato de España. Luego, en la gala había que poner como siempre un detonante del humor que fuera potente y que los niños tuvieran ese divertimento que siempre buscan de querer pillar al mago, ellos se piensan que lo pillan y realmente hay una sorpresa después que no es así, ni les sorprende, y este es el claro ejemplo. Adrián Conde es un argentino, campeón nacional de magia cómica, segundo también en el Europeo de Francia, entre sus premios así más destacados de este último año, y él ha fusionado la parte de un payaso, de un clown, porque sale hasta con zapatones de estos grandes a escena, y sin hablar, sin hablar para nada, sin decir ni una palabra, es capaz de que todo el público esté riendo de principio a fin con este personaje que él lo define como el peor mago del mundo, define su propio número, ¿no? Y bueno, se enreda con el cable del micro, el micro desaparece, le vuelve a aparecer, en un momento saca la bola del micro, aparece leche, es una cosa muy loca que sé que va a sorprender mucho, y como os digo, va a poner en la gala el toque y el detonante de humor, ¿no? Y luego, bueno, también teníamos que tener un número que en todas las galas que están organizadas así, con las vertientes principales de la magia, no puede faltar, ¿no? Que es un poco las grandes ilusiones, esas cajas grandes en las cuales se mete a la asistente o a la partener, se la corta por la mitad, desaparece, vuelve a aparecer, pero no podíamos traer un número en sí que simplemente hiciese eso, ¿no? Entonces hemos contratado a Raúl Black, que es el campeón de Europa actual de esta modalidad, él viene junto con su equipo de dos chicas, las cuales hacen toda una historia que se desarrolla en un antiguo castillo como del conde Drácula, ¿no? Y ellas son como unas vampiresas que intentan atacarle y demás, y hay unas sorpresas fantásticas, hay un efecto de un pañuelo que vuela por todo el público, del teatro, por encima de sus cabezas, y bueno, mucha magia muy sorprendente y original. Yo seré, hecho hay un impasse en la agenda, porque no podía faltar, ya me dijo Cristina, estate en Festimagia, ¿eh? Entonces el 23 voy a estar presentando la gala, y sería un poco el encargado de hacer que estos montajes se preparen tras la cortina, y yo haré la parte más participativa, sacando a los niños, padres, madres, veremos un poco de todo, siempre con números nuevos, como me gusta hacer en Festimagia, no repetir nada de lo que viene año tras año, aquí nada, todo es totalmente nuevo, cada año, y sí que bueno, traigo una sorpresa especial, porque haré dentro de este espectáculo uno de los más originales y arriesgados escapismos de los últimos que he creado, que se llaman las mandíbulas de la muerte, que es como un aparato de más de 3 metros y 250 kilos de peso, que simula la boca de un gran tiburón blanco abierto, y haciendo un homenaje a Houdini, que es mi ídolo, pero en el siglo XXI me colgaré de esa estructura boca abajo, ahí en el teatro, y tendré que escapar en menos de un minuto y medio, que tarda esa cuerda en romperse y que esas mandíbulas me atrapen, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido el efecto que me ha dado este año ganador del Oscar de la Magia, por la Sociedad Internacional de Magos, que vinieron a darme el premio hasta Santander, y que luego estuve en la gala de premiados de los Oscars de la Magia en Tailandia, en Bangkok, hace un par de meses. Entonces he querido también hacer este número mío, que le tengo especial cariño, para esta gala, que será como el cierre de mis intervenciones. Y bueno, informaros que me han dicho desde el teatro que el lunes ya se pueden comprar las entradas, salen a la venta el lunes, a las ocho, y nada, bueno, que empezaremos también, que nos sigan en nuestras redes sociales, a través de FestiMagia Torre la Vega, y ahí mantendremos informado de todas las novedades. El precio de las entradas oscilan desde nueve euros, las de arriba, de nueve a catorce, como todos los años. Empecé la magia a la edad de cinco años, y recuerdo cuando con siete años hacía mis primeros trucos de magia para mi abuelo en Ultramarinos el Sol, que era la tienda que tenía aquí en Torre la Vega. Vivían en la calle Santander, y yo, en las tardes, pasando con el que me dejaban mis padres, me dedicaba a pintar la que yo creía que era mi baraja de cartas de mago, ¿no? Yo tenía que hacer una baraja de cartas de mago con mentalidad de niño. Fijaros que ahora lo que he hecho es una reproducción de aquellos dibujos que yo hacía en aquella época, ¿no? Bueno, este es el rey, el as de trébol, le pintaba de esta forma, este era el seis de trébol, este era, bueno, una de las figuras, el ocho de picas, como veis todo, mira, el tres, seis, nueve, el diez de corazones, ocho de corazones, todo así, pues, pues, baraja pintada con mentalidad de niño, ¿no? No solamente pinté las caras, sino que me dediqué también a pintar todos y cada uno de los dorsos, pues, con garabatos, ¿no? Con diferentes garabatos. Le voy a pedir a Cristina, que me acompaña aquí, que sea ella la encargada simplemente de tocar una cara. Toca una, la que quiera. Esta, mira, la voy a adelantar así un poquito, la voy a sacar ahí para que todas la veamos. Mira, y esta pone nueve de diamantes, escrita así y con mentalidad de niño, ¿eh? Mira, este nueve de diamantes que Cristina ha tocado, la ha impregnado de sensaciones de un adulto. Entonces, la de niño venga ahora a tiempos de mayor y que se convierta en un nueve de diamantes auténtico y real, ¿no? De una baraja de póker de las de mago actual. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que solamente, pues, hemos tocado una carta entre todas las de niño, ¿no? Pero si colocamos esta carta aquí junto con las otras, ¿no? Ahí está, podemos esperar un poco a agitar y que esa carta impregne poco a poco todas las demás y sea capaz de ocurrir algo como esto, ¿no? Que toda la baraja se convierta en una baraja de cartas auténtica y real de póker. No solamente las caras, sino que también los dorsos se han convertido en auténticos. Pero, Cristina, ¿qué te gusta más vivir o cómo vivimos mejor? Como niño. Como niño, mira, ni lo has dudado, ¿eh? Entonces, mira, vamos a retomar un poquito el tiempo atrás, así de esta forma, ahí, y mira, simplemente frotándose un poco podemos cumplir que esa carta vuelva a ser la que Cristina y chascándose un poco los dedos, agitando, como se vio el mejor comentario del niño, que todas, todas y cada una de las cartas sean todas con mi cabrera de niño. ¡Madre mía! Así que muchas gracias y hasta la noche que hay.